Hola chicos, el día de hoy les quiero mostrar algo que me ha llegado de la Biblioteca Nacional del Perú. Acá está la bolsa, acá dice la Biblioteca Nacional del Perú, acá dice construyendo comunidad desde la lectura. Qué bonita frase. Librería BNP, acá tenemos el libro. Esta es la historia de un niño llamado Pedro Paulet. De grande se volvió un inventor y con el tiempo se hizo muy famoso. Este libro se ve muy interesante, voy a empezar a leerlo. Adiós. Adiós.